Hola, muy buenos días. Soy Orlando Montelongo Hernández. Actualmente curso el módulo de medicina interna y pues bueno, yo voy a presentar el tema de edema agudo pulmonar. Y bueno, se define como un síndrome caracterizado por la ocupación del espacio alveolar por líquido y se manifiesta con diferentes signos y síntomas, pero principalmente disnea e hipoxia durante la pulsimetría. De forma práctica lo vamos a clasificar en tipo cardiogénico y no cardiogénico, lo cual nos permitirá en primer lugar conocer la causa y posteriormente y aún más importante determinar la toma de decisiones con respecto al tratamiento. Con respecto a la epidemiología, como ya mencionamos, lo vamos a dividir en dos, cardiogénico y no cardiogénico. Por una parte la ideología del cardiogénico va a ser principalmente las patologías cardíacas congestivas. Bueno, en general patologías cardíacas, pero principalmente las congestivas, como lo son la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia crónica descompensada, siendo la aguda la más frecuente en un 58%. Por otro lado, con respecto al tipo no cardiogénico suele ser por múltiples causas, lo cual vamos a ver viendo un poco más adelante, pero lo más importante de hablar de este tipo con respecto a su epidemiología es que suelen desarrollar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o también llamado CIRA, el cual eleva exponencialmente la mortalidad intrahospitalaria de un 25% a un 40%, con una incidencia de 86 cada 100.000 habitantes y que esta incidencia se puede triplicar en pacientes de la tercera edad. Como ya mencionamos, la etiología es el punto de corte, es decir, es necesario conocerla para a partir de ahí poder conocer el abordaje y la orientación que le vamos a dar con respecto al tratamiento. Como ya mencioné en la diapositiva anterior, el edema agudo pulmonar agudo del tipo cardiogénico tiene como principal etiología las insuficiencias cardíacas, ya puede ser aguda o crónica descompensada, pero además de estas, lo pueden producir otro tipo de patologías, tal como el síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST, tromboembolia pulmonar, alguna arritmia, principalmente fervilación auricular, alguna infección propia del corazón, ya sea una endocarditis o una... Sí, una endocarditis y en pocos casos una neumonía y aún menos común anemia y trastornos tiroideos. Por otra parte, en el caso del edema agudo de pulmón del tipo no cardiogénico, la causa más común suele ser por neumonía o sepsis, aunque también al igual que en el tipo cardiogénico, pueden haber otras patologías que lo desencadenen, tales como una contusión pulmonar o... bueno, puede ser un trauma y una contusión pulmonar secundaria al mismo, algunas lesiones por inhalación o incluso quemaduras de alto grado, principalmente en donde se habla de que el paciente estuvo mucho tiempo a exposición a humo y que por lo tanto hubo una lesión por inhalación. Con respecto a la fisiopatología del edema agudo pulmonar del tipo cardiogénico, este se va a caracterizar por una alteración en la función ventricular, ya sea el tipo sistólico o diastólico, el cual a la vez va a producir un aumento del llenado en el ventrículo izquierdo, por lo tanto un aumento en la presión hidrostática de los capilares pulmonares y finalmente un aumento en el traslado de plasma hacia el espacio alveolar para finalmente llegar a ocuparlos. Podemos resumir toda esta fisiopatología en el edema pulmonar agudo como que el punto de clive en donde hay una... en la afección de la fisiopatología de esto es que hay una alteración cardíaca que conlleva a esta... a esta secuencia de eventos que finalizan en la ocupación del líquido en el espacio alveolar. Por otro lado, el edema agudo pulmonar del tipo no cardiogénico se va a caracterizar por un aumento en la permeabilidad capilar llevando el... llevando al paso de agua, proteínas y sustancias inflamatorias desde el espacio intravascular al intersticial y finalmente a los alveolos. Y pues bueno, esto lo podemos resumir como en la diapositiva anterior en la que en el tipo no cardiogénico hay un aumento en la permeabilidad en que esto permite el paso de... bueno, un aumento de permeabilidad debido a principalmente, como ya lo mencionamos, alguna infección, en este caso pues una neumonía que va a conllevar a que exista mayor flujo tanto de agua, proteínas y proteínas inflamatorias que conllevan al mismo punto que es la ocupación del espacio alveolar. Con respecto a este tipo, es muy importante mencionar que este tipo produce lo que es el síndrome de deficiencia respiratoria que más adelante vamos a ver qué importancia tiene. Con respecto a la clínica, en los dos tipos vamos a encontrar de base cierta sintomatología como lo va a ser tos, disnea e hipoxemia la cual, esta última, se define como una saturación de oxígeno menor al 90.7% o en todo caso en una gasometría arterial con una presión parcial de oxígeno menor a 60 mil metros de mercurio. Además, se van a observar algunas otras manifestaciones del tipo congestivo. Esto pues obviamente principalmente en pacientes con edema pulmonar agudo del tipo cardiogénico, como lo pueden ser ortopnea, presencia del tercer y cuarto ruido en la auscultación cardíaca, injurritación yugular y crepitantes. Todo esto va a ser debido a una alteración cardíaca que está produciendo, que puede producir la insuficiencia cardíaca y manifestar esa sintomatología congestiva. El diagnóstico va a ser principalmente con base al juicio clínico, es decir, observando las manifestaciones clínicas del paciente que anteriormente ya mencionamos y apoyado además de un estudio de imagen. Principalmente la que más se va a utilizar va a ser la radiografía de tórax, pero además de esta, pues en caso de que exista disponibilidad, se puede utilizar una tomografía computarizada. Cabe mencionar además que si bien es muy difícil distinguir a primera instancia entre un tipo cardiogénico y uno no cardiogénico, en el 20% de los pacientes estos van a coexistir, es decir, van a estar los dos al mismo tiempo. Y bueno, con respecto al edema pulmonar cardiogénico, se va a tratar de comprobar que existe una insuficiencia cardíaca aguda o en caso contrario una crónica descompensada mediante los antecedentes del paciente que haya tenido pues familiares con este tipo de patología o que tenga manifestaciones de cansancio o incluso de manifestaciones congestivas, como ya lo mencionamos, que tenga alguna alteración en las válvulas o se puede comprobar con la ecografía Doppler para observar alguna manifestación cardíaca que esté provocando este edema. También se puede utilizar el electrocardiograma en caso de que el paciente tenga algunas manifestaciones de síndrome coronario agudo, en la cual pues vamos a buscar datos de isquemia o infarto. Y pues bueno, como ya mencionamos, la radiografía de tórax va a ser un punto, una prueba básica que se va a requerir para el diagnóstico de este tipo de edema pulmonar en la cual se va a observar un patrón intersticial difuso bilateral y pues de esto nos va a hablar de la ocupación alveolar, del espacio alveolar por líquido. En esta imagen del lado izquierdo podemos observar un electrocardiograma en donde se observa en las derivaciones B3 y B4 que corresponden a la cara anterior del corazón, un síndrome coronario agudo con una elevación del ST, que es como la segunda causa más frecuente de un edema pulmonar. Y pues bueno, del lado derecho se observa lo que mencionamos anteriormente, una radiografía de tórax en donde se observa un patrón esteticial difuso bilateral, el cual pues acompañado de disnea, hipoxemia y tos, puede ser altamente sugestivo, además de, bueno, sugestivo de un edema pulmonar del tipo cardiogénico o no cardiogénico. Además, es muy importante mencionar que los péptidos natriuréticos cerebrales, así como su fragmento N-terminal, se podrían utilizar, si bien no para diagnosticar, para descartarlo, ya que tienen un alto valor predictivo negativo. Entonces, si bien no nos sirve para diagnosticar una insuficiencia cardíaca y por lo tanto un edema pulmonar del tipo cardiogénico, nos ayudaría al menos descartar que tiene una insuficiencia cardíaca. En el caso del péptido natriurético cerebral, un valor mayor a 100 picogramos por mililitro se considera como un punto de corte para considerarlo significativo. Y, bueno, pues, por otro lado, la fracción N-terminal, menor a 300 picogramos por mililitro, también es útil para descartar una insuficiencia cardíaca aguda. Por otra parte, con respecto al diagnóstico del edema pulmonar no cardiogénico, se deben utilizar los criterios de Berlín, los cuales nos van a hablar de que el paciente esté cursando con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, el cual, pues, es una de las complicaciones más importantes del edema pulmonar agudo del tipo no cardiogénico. Y, bueno, estos criterios nos van a hablar de cuatro puntos que lo podemos simplificar uniendo las primeras letras de cada palabra en una especie de tijo en la cual la T va a significar el tiempo en donde los signos y los síntomas deben aparecer en los primeros siete días, es decir, que no sea crónico, como lo puede ser en un paciente con EPOC, el cual puede tener algunas manifestaciones parecidas, pero que, sin embargo, la diferencia entre una, por ejemplo, una neumonía y una, de una exacerbación de un paciente con EPOC es que esto suele ser crónico y el otro es agudo. Bueno, con respecto a la I, que va a ser de imagen, que va a ser la evidencia, ya sea por radiografía o tomografía, de infiltrados alveolares, como ya mencionamos y se los mostré anteriormente, se observa un infiltrado bilateral con un patrón alveolar difuso. Y, pues, bueno, con respecto a la H, que va a ser la hipoxemia, ya lo mencionamos, se va a dividir en tres tipos, ya sea leve, moderado y grave. Leve, cuando la relación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno sea mayor de 200 milímetros de mercurio, pero menor a 300 milímetros de mercurio. Además, debe estar acompañada de una presión positiva continua de la vía aérea o una presión positiva al final de la expiración mayor a 5 centímetros de agua. Moderada, cuando la relación sea mayor a 100, pero menor a 200 milímetros de mercurio. Con una PEP o una CEPAP mayor a 5 centímetros de agua. Grave, cuando la relación sea menor a 100, o en todo, sí, menor a 100, y con una PEP o una CEPAP mayor a 5 centímetros de agua. Y finalmente, la O, que va a ser de origen, en la cual la insuficiencia respiratoria no tiene que ser completamente explicada por la sobrecarga de volumen o la insuficiencia cardíaca. Con respecto al tratamiento, nos vamos a basar en tres puntos importantes, en la cual va a ser la estabilidad hemodinámica, el soporte de ventilación y oxígeno, y identificar la causa desencadrante que si bien con los primeros dos puntos vamos a tratar de que el paciente se mantenga, el punto 3 va a ser aquel que le va a solucionar realmente el problema. Entonces, no vamos a tocar el punto 3, ya que las diferentes patologías que lo causan son múltiples y además de que son muy específicas, por lo cual nos llevaría mucho tiempo explicar una por una. Así que vamos a hablar de lo que van a ser principalmente el punto 2. Con respecto al edema pulmonar cardiogénico, es recomendable el uso de oxígeno con mascarilla, esperando una saturación de oxígeno mayor a 90% o en todo caso una presión parcial de oxígeno mayor a 75 milímetros de mercurio. En caso de que no se consiga, vamos a considerar el uso de ventilación asistida, ya sea por presión continua de la vía aérea, el cual proporciona, como su nombre lo dice, una presión positiva constante tanto en la inspiración como en la inspiración del paciente y la otra opción es la presión positiva de la vía aérea con dos niveles en donde se administra cierta cantidad de presión positiva durante la inspiración y otra durante la inspiración. Es decir, la diferencia entre una y otra es que en la primera que va a ser la presión positiva continua de la vía aérea, la presión va a ser la misma y solamente una administración durante la inspiración y la expiración. Mientras que la presión positiva a la vía aérea en dos niveles va a ser diferente y van a ser dos administraciones, una en la inspiración y otra en la expiración. respecto al tratamiento farmacológico de entrada que nosotros tenemos que usar se basará principalmente en diuréticos debido a que la principal causa es la insuficiencia cardíaca. Este como diurético principal a una dosis de 40 a 80 miligramos por vía intravenosa pasa a cumplir una diuresis de más de 100 mililitros por hora. Otra opción es la abometanida en caso de que sea resistente pero normalmente se suele utilizar el furosemide. Por otra parte si el paciente tiene alguna tiene hipertensión que es muy común en la población mexicana se debe utilizar un vasodilatador además del diurético en la cual el preferido va a ser la nitroglicerina intravenosa 5 microgramos por minuto y es muy importante enfatizar que este tipo de fármacos se les tiene que estar revisando constantemente la presión porque uno de los efectos secundarios que puede producir este medicamento es la hipotensión. Además se tiene que considerar si el paciente tiene alguna disfunción ya sea del tipo diastólica o sistólica en el primer caso es decir la diastólica está indicado el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o yecas o en todo caso beta bloqueadores si este no está contraindicado en caso de que sea una disfunción sistólica el uso de inotrópicos podría ser la mejor opción además de todo este tratamiento farmacológico de entrada se debe educar al paciente para cambiar su dieta restringiendo el consumo de sal a menos de 2 gramos por día finalmente con respecto al tratamiento del edema agudo pulmonar del tipo no cardiogénico las medidas de oxigenación y ventilación van a ser exactamente las mismas con excepción de que se recomienda el uso de ventilación de corriente baja es decir menos de 30 centímetros de agua o en todo caso a pulmón abierto ya que evita la perpetuación de la lesión pulmonar y disminuye la mortalidad por síndrome de insuficiencia respiratoria aguda así como la posibilidad de que se produzca un varotrauma como ya mencionamos no existe un tratamiento específico sino que va a variar dependiendo de la causa y que realmente el tratamiento de resolutivo por así decirlo va a ser identificando la causa y tratándola como lo puede ser una insuficiencia cardíaca o una aguda en el tipo cardiogénico o en el caso contrario un tipo no cardiogénico una neumonía o una sepsis se le debe tratar esa causa para posteriormente observar una mejora total todas estas medidas van a ser principalmente para mantenerlo estable mientras solucionamos la causa principal y bueno para esto también se puede utilizar el uso de relajantes neuromusculares así como el cambio de posición de decúbito supino a decúbito prono los cuales van a ayudar a mejorar la oxigenación con respecto al cambio de posición va a aumentar y redistribuir la presión transpulmonar en regiones dorsales al momento en el que se modifica la posición del corazón esto lo estamos viendo actualmente en los pacientes que tienen pues COVID-19 y pues se ha observado una mejora no total pero sí parcial que mejora la oxigenación como vemos en estos tipos de pacientes la no se soluciona realmente su problema sino solamente lo lo hace de forma temporal mientras se resuelve la causa y pues bueno todas estas medidas el cambio de posición el uso de relajantes musculares y ventilación asistida van enfocadas principalmente a evitar la hipoxia refractaria el cual constituye el 16% de la mortalidad por el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y el cual representa el 16% dentro de los hospitales por esta complicación y pues bueno muchas gracias con esto concluyo mi presentación de edema aguda pulmonar muchas gracias 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 gracias